Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Uriel Manzano, soy consultor en Salesop y el día de hoy te voy a platicar acerca de un par de funciones que pueden utilizar ustedes como administradores para poder acelerar la velocidad de respuesta con nuestros prospectos. Para ello voy a partir con un caso de estudio que trabajamos en Salesop y es el siguiente. Muy bien, el tema puntual del día de hoy es atienda a tus prospectos acelerando la velocidad. En este caso que les platicaba, contactamos a 100 imprentas a nivel nacional y aquí están algunos datos importantes. El 86% no calificó al prospecto. Hubo una llamada, sin embargo, no hubo una real detección de la necesidad y solamente el 77% pues de plano no solicitó nada, ¿no? Ya no nos preguntaron especificaciones técnicas de lo que estábamos buscando. Es un dato importante, es un porcentaje muy alto. Sin embargo, el 60% nunca envió la cotización. De plano no mandaron nada y el 40% restante sí la mandó, pero en promedio se tardaron 18 horas. Ahora, sólo el 14% dio seguimiento posterior a que nos la enviaron, es decir, hubo una llamada, en algunos casos correos para saber pues si estábamos de acuerdo, si teníamos alguna duda. Sin embargo, el 0%, es decir, pues nadie nos realizó una tercera llamada de seguimiento. Sí hubo algunas personas que se comprometieron, sin embargo, la tercera llamada no llegó. ¿Y por qué es importante? Porque hay que cumplir el acuerdo. Incluso si nos tardamos más, pues las posibilidades de poder cerrar la venta pues van bajando. Incluso aquí datos importantes, hay que llamarlo antes posible o contactar lo antes posible a tu prospecto porque está interesado. Si tú lo haces en más de una hora, pues tus posibilidades van bajando. Lo ideal sería que lo hagas dentro de los primeros minutos. Imagínate, si lo vas haciendo dentro de los cinco minutos primeros, ya sea que te contactes, mandes un WhatsApp, incluso para algunos casos puedes mandar un correo electrónico que con Salesop incluso lo puedes implementar. Pues imagínense, la posibilidad es mucho más grande de poder cerrar una venta. Ahora, de este caso de estudio llegamos a esta conclusión o esto fue lo que los números nos arrojaron. Si nosotros tenemos un contacto dentro de los primeros 10 minutos con el prospecto, nuestro porcentaje de cierre puede llegar hasta un 30%. Sin embargo, si lo hacemos a los 20 minutos, el porcentaje de cierre va bajando, ya llegamos a un 20%. Ahora, si yo lo hago o lo contacto a la hora o a los 60 minutos, el porcentaje de cierre pues está muchísimo más bajo. Ya estamos al 13%. ¿Se imaginan qué pasaría si yo le llamo a las 2 horas, a las 3 horas, a los 4 días? Pues evidentemente ya pasó mucho tiempo. Entonces, pueden pasar varias cosas. O el contacto ya le compró a alguien más o ya perdió el interés en tu producto o sencillamente se olvidó de ti. ¿Por qué? Porque ya no estás presente o ya no hubo una interacción, no te recuerda. Por eso la importancia de tener una velocidad para poder tener la atención de nuestros prospectos. ¿Qué vamos a ver puntualmente el día de hoy o qué nos puede ayudar SalesUp? Hay una función que se llama métodos de distribución y tenemos para ello tres tipos. El primero es integraciones web. Es decir, todo lo que llegue a través de Facebook, tu página web, si tienes incluso algún chat en tu página o manejas algún portal que genere prospectos, se pueden integrar con nosotros y tú puedes definir reglas que te van a permitir poder pues direccionar estos contactos hacia las personas que tú quieras que les lleguen. Por ejemplo, en el caso de integraciones web, tú puedes decir, ah, pues llega uno para el vendedor, uno. El segundo para la segunda persona y así sucesivamente y tú puedes definir a quiénes quieres que les llegue. En el caso de sin seguimiento, si lo que queremos es atender de una manera mucho más veloz, tú puedes definir que si en determinado tiempo no le atendiste, el prospecto se le puede resignar a otro vendedor que sí tenga pues el compromiso de hacer una llamada en tiempo o que sí tenga mucho más velocidad de respuesta. O el tercero es, de plano, nunca lo atendiste a partir de que te llegó. Es decir, te lo asigné y no lo atendiste. Hay una regla que se llama sin primer seguimiento para que tú puedas igual reasignarlo automáticamente. O Salesforce encargaría más bien de hacer esta reasignación a la persona o personas que tú consideres que sí le van a dar un seguimiento puntual. ¿Qué necesitamos? Primero, tener una cuenta de administrador para poder hacer estas configuraciones y número dos, tener la versión profesional de Salesforce para poder contar con varios métodos de distribución. Si en algún punto tienen la duda de qué versión tienen, sin problema pueden acercarse con su consultor para poderles dar más información y que puedan comenzar a utilizar esta función y dar más velocidad de respuesta a sus prospectos. Muy bien, ahora vamos a iniciar a realizar las configuraciones ya propiamente dentro de Salesforce. Muy bien, pues vamos a continuar ya dentro de la plataforma de Salesforce para mostrarles cómo hacer esta función. Vamos a entrar a nuestra cuenta en la sección que se llama Sistema, Personalización y Posteriormente en Métodos de Distribución. Muy bien, ahora aquí en esta sección vamos a dar clic en donde dice Nueva Regla de nuestro lado izquierdo y vamos a iniciar. Por ejemplo, donde dice Descripción vamos a poner el nombre de cómo queremos que se llame esta regla. Vamos a suponer que yo voy a hacer una regla para los prospectos que vengan de Facebook. Prospectos Facebook. Yo puedo elegir qué entidad, si sean prospectos o clientes, para este ejemplo van a ser prospectos y provenientes de dónde. En este caso vamos a suponer que quiero todo lo que venga de la página web, vamos a elegir integraciones web. ¿Qué días de la semana quiero? Yo puedo elegir los días, incluso puedo también determinar en qué horario quiero que funcione. Si ustedes tienen ciertas horas específicas, pues pueden ponerlo de acuerdo a la campaña que tienen o si quieren que esta funcione durante todo el día, puedo elegir el intervalo completo desde las 0 horas hasta las 11 del siguiente día para que todo el tiempo esté funcionando esta regla. Ahora, si yo quiero que por medio de SalesUp se le recuerde a través de un correo al vendedor que le llegó un prospecto de alguna integración web, por default nosotros tenemos que puede recibir una notificación por defecto o si adicional tú le quieres mandar a tu vendedor una plantilla que ya hayas creado, también lo puedes hacer. Para el ejemplo vamos a dejar la que viene por defecto. Aquí vamos a elegir a qué vendedores quiero que le lleguen. Te van a aparecer tus vendedores dependiendo a los grupos como los tienes categorizados. Voy a elegir a estos tres vendedores. Tú vas a poder elegir cómo quieres que se les asignen. Por ejemplo, si quieres que sea manera de revolver, es decir, llegue el primer contacto a Marcelino, el segundo a Jorge, el tercero a Jesús, puedo elegirlo de esta manera. O si quiero que sea de estos tres a quien tenga mucho más porcentaje de cierre. O si quiero que sea al que lleve más velocidad de seguimiento. Yo puedo elegir alguno de estos tres criterios. Vamos a elegir para el ejemplo revolver, es decir, que llegue uno a cada quien. Y aquí puedes aplicar ciertos criterios. Por ejemplo, esto te va a servir cuando tú tengas varias campañas en Facebook, por ejemplo, y que tú tengas dos zonas del país atendiendo, norte y sur. Y que tú quieras todos los prospectos que vengan de ciertos estados van para estos vendedores. O los que vengan de estos otros estados vayan para tal vendedores. O por ejemplo, tengo varias campañas en Facebook, pero un producto lo atiende un grupo de personas y otro producto lo atiende otro grupo de personas. Bueno, pues para eso nos van a servir los criterios, para que yo pueda filtrar mi método. Por ejemplo, en el caso de las integraciones web, cuando ustedes las hacen, hay dos puntos importantes que agregan, que es la etiqueta, es decir, la etiqueta de segmentación. Y por el otro lado, el origen de dónde llegó. Entonces, un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, en criterio, vamos a suponer que todos los contactos que tengan la integración, que vengan de una integración web y que tengan puntualmente la etiqueta Facebook, se les asignen a estos vendedores. Marcelino, Jorge y Jesús. Entonces, aquí el criterio me puede ayudar mucho a definir, pues, cómo quiero que los reciba. Si yo adicionalmente, cuando llegue el prospecto, quiero ponerle una etiqueta adicional, aquí la puedo agregar. Y listo. Entonces, ¿cómo se leería esta parte o cómo lo interpretamos? Es, todos los prospectos que vengan de una integración web de lunes a viernes en este intervalo, van para Marcelino, Jorge o Jesús, siempre y cuando cumplan con el criterio de la etiqueta Facebook. Muy bien. Y le damos aceptar. Aquí me va a indicar quién fue la persona que creó el método, cuándo, incluso si le llegas a hacer alguna modificación, se va a quedar aquí la nota de quién lo modificó y cuándo también. Ahora vamos a hacer una segunda regla. Esta vamos a llamarle a prospectos, prospectos sin seguimiento. Aquí cambia la regla. En lugar de que diga integraciones web, vamos a elegir sin seguimiento. Y yo puedo determinar, bueno, pues, quiero que esta regla funcione para que todos los contactos que no tengan seguimiento después de dos días, por ejemplo, se muevan, ¿no? O tú puedes elegir aquí ya sean horas, en días, en semanas o en meses. Aquí va a depender mucho de su proceso comercial. Les platicaba en el caso de estudio que mientras menos tiempo tardemos, pues, tenemos más oportunidades. Sin embargo, depende muchas veces del negocio al que ustedes se dediquen. Si hay ventas que se dan muy rápido o hay ventas que sí requieren un seguimiento, pues, más prolongado para que la venta se dé. Entonces, ustedes pueden definir qué intervalo quieren. En mi caso, vamos a suponer que lo quiero por dos días. Si yo tengo contactos que no tienen seguimiento en dos días, en estos horarios, vamos a elegir también que quiero que funcione durante todo el día. O en el caso de estas reglas, igual pueden poner, ah, bueno, pues, si mi horario laboral es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, si los prospectos que cumplan con esta regla en este horario se pueden resignar. Y aquí voy a elegir a quién. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero que esto me llegue a mí como administrador o que yo quiera que sea un vendedor en específico, pues, tú puedes elegir a quiénes, ¿no? Y lo mismo, puedes definir aquí un criterio que diga a manera de revolver, por porcentaje de cierre o por velocidad de seguimiento. Si lo pongo como revolver, pues, caería uno a Uriel, uno a Margarita, uno a Diana, otro a Marcelino. Ahora, no es necesario que pongas criterios en todo a menos que tú quieras segmentar o hacer una división, ¿no? Entre cada regla. En este caso, si tú quieres que esto aplique para todos, es decir, todo, todo, todo lo que lleve dos días sin atención se reasigne a estos vendedores, entonces, tú puedes hacerlo y tú puedes definirlo. O si quieres, como el caso anterior, que sea con alguna etiqueta en específico, es decir, todo lo que tenga la etiqueta, suponiendo certificación en mi caso, que no tenga seguimiento en dos días, va para estos vendedores. ¿Sale? Entonces, esta sería una regla sin seguimiento. La diferencia es que integración web es todo lo que venga de alguna página de Facebook, tu página web, chat, ¿no? Todo lo relacionado con captación de prospectos. La de sin seguimiento es todo lo que ya tienes en tu cartera, pero que no has atendido durante determinado tiempo. Muy bien. Y vamos a guardarlo. Finalmente, vamos a hacer un tercer método de distribución y vamos a llamarlo sin primer seguimiento. Sin primer seguimiento. Y lo mismo, elegimos provenientes de dónde, pues sin primer seguimiento. Aquí, bien importante, la diferencia con el sin seguimiento o sin primer seguimiento es la siguiente. Sin primer seguimiento se va a referir a que a partir de que tú me lo acabas de asignar, ¿cuánto tiempo tengo yo como vendedor para darle atención? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero que todo lo que llegue durante las dos primeras horas, ¿no? Vamos a suponer que se lo acabo de asignar al vendedor. No lo atiende de plano, pues yo puedo hacer que se vaya hacia alguien más para que le contacte. Incluso aquí lo sugerido es que, pues ustedes definan horarios de intervalos también de trabajo. Si no laboran fines de semana, pues eligen solo los días que sí y los intervalos. Y también vas a elegir a qué vendedores. Vamos a suponer que yo quiero que todo lo que llegue, que no tenga la primera vez que lo atiendes, o no tenga un primer seguimiento, va uno para Diana y uno para Jorge. Lo mismo si yo quiero aplicarle algún filtro, también lo puedo hacer. Puntualmente la diferencia está en que sin primer seguimiento se refiere a que es la primera vez que me lo pasaste y es la primera vez que no le doy atención. Es decir, me acabas de asignar un prospecto y yo tengo que sí o sí contactarlo porque si en dos horas, a partir de que tú me lo asignaste, no le doy atención, se me va a mover, se le va a ir a alguien más. Esta es una regla. Y la diferencia con sin seguimiento es que se refiere a que ya le diste un primero, pero se refiere como al tiempo de vida que tienes con el prospecto. Es decir, ya lo atendiste, pero por X razón ya te tardaste mucho tiempo para darle una segunda, una tercera llamada. Bueno, pues ahí sí aplicaría la de sin seguimiento. En este caso, sin primer seguimiento se refiere a la primera vez que lo atendimos. Y listo, vamos a darle a aceptar. Y así es como yo tengo estos tres métodos de distribución diferentes. ¿Qué puedo hacer? Si en algún punto yo quiero cambiar la regla porque a lo mejor ya me percaté que el tiempo es muy excesivo o es muy corto o lo que sea que esté sucediendo ya en tu operación, no hay ningún problema. Tú los puedes editar. ¿Cómo lo hacemos? Dándole clic en el método. Y aquí puedes cambiar, ya sea la hora, cualquier cosa le puedes cambiar. Incluso agregarle algún ejecutivo que no esté contemplado en la regla. Lo guardas. Y aquí vamos a ir haciendo estos cambios. Muy bien. Y si tú quieres también incluso mover el orden para que tú organizes como quieres que las reglas se respeten. Primero puedes subirlos, puedes arrastrarlos. Finalmente lo que va a hacer esta función es que va a darle prioridad al orden como los tiene registrados. Por ejemplo, si yo quiero que primero aplique la regla de prospectos de Facebook, pues primero llegaría esta, después la de sin primer seguimiento y después sin seguimiento. Siempre y cuando se cumplan con estos criterios. Muy bien. Ahora, yo les invito a que puedan empezar a utilizar estas funciones para empezar a darle atención a su cartera. Y aquí donde está este botón que dice centro de ayuda, si en algún punto tienen alguna consulta de, oye, ¿cómo lo edito? ¿Cómo lo agrego? Bueno, pues igual pueden meterse. Aquí ponen la palabra distribución o métodos de distribución. Y el sistema te va a ayudar a encontrar algunos videos. Incluso pueden hacer consulta de este que estamos trabajando. O puedes consultar también los tutoriales de paso por paso, cómo poderlo configurar. O cómo agregar mis métodos de distribución. Muy bien. ¿Cómo se va a ver esto? Ya en la práctica vamos a dar una pequeña revisión a mi cartera de prospectos. Ahorita que ya tengo activo estos métodos, vamos a ver qué sucedió. Yo como administrador, pues tengo la posibilidad a ver toda la cartera de mis ejecutivos. Y miren, aquí por ejemplo, si se dan cuenta, cuando ya aplica un método, va a ponerse un seguimiento que dice reasignación automática por método de distribución sin seguimiento. Dependiendo cuál sea el caso. Y aquí de manera muy rápida voy a saber qué contactos se reasignaron y por qué métodos. Si en algún punto yo quisiera ver el seguimiento que mi vendedor le ha dado, pues entrando al prospecto, dentro de su seguimiento, podré notar qué métodos se han aplicado. Claro, estos son ejemplos y esta es una cuenta que ha tenido varios métodos, pero así es como se va a ver. Siempre se va a guardar el seguimiento de la regla que se haya aplicado. Por eso es que es bien importante reforzar con nuestro vendedor, que le debe dar una atención puntual para que pueda convertir más ventas o que pueda generar mucho más cierres. Muy bien. Espero de verdad esta sesión haya sido de mucha ayuda para ustedes. Les invito a que puedan consultarnos si en algún punto tienen alguna duda, ya sea de este tema o de otros. Y pues les agradezco mucho su tiempo. Cualquier consulta que tengan, no duden en marcarnos a los teléfonos de atención y que pasen un buen día. ¡Gracias!